Al Rey de Reyes, Señor de Señores Hoy te rendimos adoración como una ofrenda Y levantamos un corazón lleno de pasión Al Rey de Reyes, Señor de Señores Hoy te rendimos adoración como una ofrenda Y levantamos un corazón lleno de pasión Por aquel que nos salvó A ti sea la gloria por todos los siglos Pensarte en los pueblos, cada nación De toda la tierra, proclame tu nombre Cristo Jesús, eres el Señor Amén Sí, amén ¿Cuántos dicen amén? Al Rey de Reyes, Señor de Señores Hoy te rendimos adoración como una ofrenda Y levantamos un corazón lleno de pasión Al Rey de Reyes, Señor de Señores Hoy te rendimos adoración como una ofrenda Y levantamos un corazón lleno de pasión Por aquel que nos salvó A ti sea la gloria por todos los siglos Pensarte en los pueblos, cada nación Que toda la tierra, proclame tu nombre Cristo Jesús, eres el Señor A ti sea la gloria por todos los siglos Pensarte en los pueblos, cada nación Que toda la tierra, proclame tu nombre Cristo Jesús, eres el Señor Amén Sí, amén Dios maravilloso Dios maravilloso Por leino a tu esposo Hoy te ofrezco Mi adoración Exalto tu nombre Me declaro, eres digno Con levo y moldado Eres el Señor 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 Adrisa la gloria por todos los siglos Te exalten los pueblos, cada nación Que toda la tierra, proclame tu nombre Cristo Jesús, eres el Señor 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 Te exalten los pueblos, cada nación Que toda la tierra, proclame tu nombre Cristo Jesús, eres el Señor Amén 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 Sí, amén 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 Amén